Hola, apreciado amigo, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado estar junto a ti en este momento. En este programa abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. Desde donde estás mirándonos. Quiero enviarte un fuerte abrazo. Quiero que te sientas bienvenido, bienvenida. Tal vez tú en este momento te encuentras ahí en Sudamérica, Norteamérica, Europa, donde tú estás. La TV Nuevo Tiempo llega para traerte este tiempo de paz. Mira, tenemos un regalo para ti. Quiero contarte que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado esta hermosa guía de estudio, que es una guía de estudio que llega totalmente gratis para ti. El nombre de esta guía de estudio es Marcadas por la Fe. Es la historia de diversas mujeres en la Biblia que tuvieron una experiencia con Jesús. Si tú quieres conocer más de estas historias, te invito a que solicites la guía de estudio que aparece aquí en pantalla, en el WhatsApp. Escríbenos. O si también prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico. También estos materiales están a tu disposición en nuestra página web. www.estudielabiblia.com Solicita este curso bíblico. Es gratis para ti. Y recordarte que llegan de manera gratuita gracias a los aportes financieros de nuestros ángeles de esperanza. ¿Sabes? Hoy día hablaremos de un tema muy interesante. Hoy veremos una vez más la serie La Fuerza y la Fe de las Mujeres en la Biblia. Y veremos cómo Dios puede aumentar tu fe desde una perspectiva de la vida de una mujer que fue viuda, pero que ella conocía a un Dios grandioso que puede colocar paz en medio de la tormenta. Dios hoy aumentará tu fe a través de la vida de Ruth. Si quieres conocer un poco más, quédate con nosotros porque aquí empezamos tu programa Tiempo de Paz. En cierta oportunidad se entrevistó a uno de los más grandes violinchelistas que tuvo el siglo XX. El español Pablo Casals. ¿Sabes? Él murió en el año de 1973, aproximadamente a los 96 años de edad. Dentro de la entrevista se le preguntaba, señor Pablo Casals, le preguntaban los periodistas, ¿Cómo resumiría usted su vida? Cuéntenos un poco. Usted sabemos que fue compositor, que usted fue un gran director de orquesta. ¿Qué es lo que usted hacía diariamente? ¿Cómo llegó a ser tan grande? Pablo Casals respondió de la siguiente manera. Y él dice, desde los siete años, ¿sabes? Compuse mi primera melodía. Junto a mi padre me di cuenta que yo había nacido con este don. Pero quiero confesarles un secreto, dijo él. Cada día, cada mañana, yo lo iniciaba y lo empezaba durante 80 años, escuchando y tocando abache. Así es. Durante 80 años, Pablo Casals empezaba su día tocando y escuchando abache. Mira, cuando yo leí esto, pensaba de la siguiente manera. ¿Qué es lo que motiva a un hombre, cada día, al despertar, colocar música de su cantante favorito, de su artista favorito, de este músico, ¿verdad? En realidad, Sebastian Bach. Él dice, yo todos los días, mencionaba a Pablo Casals, hacía esto. Yo te hago una pregunta. ¿Será que Dios está en tu lista de prioridad? ¿Te imaginas lo que sería la vida de cada uno de nosotros si empezásemos todos los días nuestro día con Dios? Este es un desafío que yo quiero dejarte. Y quiero invitarte a que tú también lo puedas hacer. Pablo Casals, este español, este violinchelista famoso del siglo XX, tenía una rutina diaria. Yo quiero invitarte a que tú tengas un estilo de vida con Jesús, que cada día puedas, al despertar, orar, agradecerle a Dios y entregar tu vida por completo a Él. Mira, hoy día tenemos un tema muy interesante. Hoy día vamos a ver cómo Dios puede aumentar nuestra fe desde lo cotidiano, desde lo que hacemos, desde la práctica diaria en nuestro vivir. Y lo veremos desde una perspectiva bíblica, desde una mujer con fuerza, de una mujer con fe, que aparece en el Antiguo Testamento. Pero antes de abrir la Biblia, quiero que abramos nuestro corazón a Dios. ¿Te parece? Para que podamos orar. Yo en este momento quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, ahí donde tú estás. Si tienes alguna petición de oración, ¿te parece si oramos juntos? Mira, la palabra de Dios en Mateo 7.7 dice lo siguiente. Dios desea responder tu oración, pero necesitas buscarle, necesitas pedirle y necesitas llamarle. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar una nueva vida. Hoy, Señor, estamos a punto de abrir la Biblia y queremos que el Espíritu Santo sea nuestro profesor, que nos enseñe, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Háblanos, Señor nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, yo aquí tengo mi Biblia en este momento y vamos a abrirla. Vamos a escuchar la voz de Dios. Si tú tienes ahí tu Biblia, ve a buscarla, ábrela, márcala. Es bueno que traigas un cuaderno, una libreta de notas, tal vez una bitácora, para que puedas anotar los textos bíblicos que vamos a mencionar en este momento. Mira, hoy día hablaremos sobre Ruth. Una mujer fuerte, una mujer de fe inquebrantable, que aparece dentro del grupo de las mujeres de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y mira, esa historia aparece en el capítulo 1. Y aquí aparece con un hombre llamado Elimelec. Y su esposa era Noemí, ¿sabes? El texto bíblico menciona y dice que ellos tenían dos hijos. Sus hijos eran Malón, ¿verdad? Y que León, estos eran los hijos. ¿Qué es lo que había pasado? Elimelec y Noemí salieron de un lugar para no perder la vida. Ellos estaban pasando diversos problemas donde estaban. Había mucha hambruna en el lugar donde ellos radicaban. Entonces tenían que emigrar, tenían que salir. El relato bíblico nos cuenta lo siguiente. El texto 3 dice así. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Sabes, normalmente en el Antiguo Testamento ya hemos venido estudiando algún tipo de mujer o las mujeres que aparecen que eran de un linaje israelita, ¿verdad? Eran de Israel. Pero aquí pasa algo distinto. Porque nos damos cuenta que también Dios puede usar y Dios viene a buscar, ¿verdad? A todo tipo de ser humano. Porque la mujer que estamos estudiando en este momento, que es Ruth, ella no era de Israel. El texto bíblico nos lo aclara de una manera muy clara, sencilla, y dice que ella era de donde era Moabita. El nombre de una era Orfa y el otro era Ruth. Pero, ¿qué pasó con estos dos hermanos? Con los hijos de Elimelec. Me refiero a quien, a Malón y Kelión. Mire lo que dice el versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ya puedes imaginarte el contexto de esta historia. Es evidente que la muerte no puede traer felicidad. Es evidente que si la muerte es aún de un ser amado, cercano, como un hijo o como un esposo, esto puede agravar más la situación. El relato bíblico menciona y dice que ahora no solamente Noemí queda viuda, sino que también ahora queda sin sus hijos. Pero cuando leímos en el texto bíblico nos dimos cuenta que sus hijos ya tenían esposas. Evidentemente, entonces, hay dos mujeres, aparte de la suegra que es Noemí, que ahora también acaban de quedar viudas. El relato bíblico dice lo siguiente. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En este momento es cuando Noemí, esta suegra líder, tal vez con las emociones un poco, verdad, adoloridas, con un poco de tristeza por lo que había acontecido con su esposo, ahora con sus hijos, dice el texto bíblico que ella se levanta y les dice, vamos a retornar, voy a retornar. Y el texto nos menciona claramente por lo que había escuchado ella. El texto continúa y dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ellas estaban regresando, estaban retornando, habían salido por la hambruna, pero esa hambruna aparentemente ya había finalizado. Ellas querían volver a su pueblo, querían estar con su gente, con su familia. Y Noemí dijo a sus dos nueras en el versículo 8, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí es consciente de lo que está pasando. Noemí sabe que ahora nada retenía a las nueras a quedarse junto a ellas. Ella les dice, por favor, vayan, vayan, sirvan a sus padres, estén con su familia. Ya retornamos de Moab, ahora estamos en Judá. La cosa tal vez está un poco mejor aquí. Evidentemente hay pena por lo que ha pasado, pero miren, ustedes necesitan rehacer su vida. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Es que ninguna despedida puede ser fácil. Y evidentemente esta tampoco lo fue. El texto dice, ¿no? Cada una de ustedes debe ser feliz junto a sus esposos, a sus maridos. Ellas ya estaban libres y podían rehacer su vida. ¿Sabes? Las leyes en aquel tiempo, en el contexto en el cual ellas vivían, se los permitían. Y también Noemí conocía parte de ello. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que Orfa y Ruth obedecen a la indicación que entrega Noemí? Mire lo que dice el texto bíblico. El relato continúa y dice así, después que ellas alzan su voz, después de que ellas lloran, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Mira, ambas le dicen, nosotras no vamos a abandonarte ahora, vamos a ir contigo. Y Noemí les responde, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Les dice así, ¿para qué van a estar conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Les dice, por favor, piensen un poco. Ustedes son jóvenes, ustedes ya sirvieron a mis hijos, pero yo ya no tengo más descendencia. Miren lo que está pasando aquí. En aquel tiempo había una ley, que era la ley del levirato. Esta ley del levirato o hermanazgo también era conocida de esta forma. Se postulaba o recomendaba que cuando un hermano casado muere, el otro hermano tenía, ¿verdad?, el deber de casarse con la viuda, si éste no había dejado hijos. Y así sucesivamente. El levirato. Es por eso que en este momento, Noemí le dice claramente, ¿acaso tengo yo más hijos en el vientre? Yo no tengo más hijos, ustedes son libres, pueden ir y hacer su vida. El texto bíblico continúa con la historia de la siguiente manera. El versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? La lógica que está utilizando Noemí tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro, le dice, mire, yo tengo una edad avanzada, ya no estoy para tal vez estar en estos trotes, en este camino, ¿verdad? Pero imagínense, les dice, ¿no? Tal vez, yo sí, ya llego a tener una nueva pareja, un esposo. Ustedes esperarán hasta que estos hijos que yo tenga crezcan, porque evidentemente ellas ya tenían una edad considerable. Pero el relato continúa y dice, ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, les dice. No, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y es en ese momento, ¿sabes? Cuando ellas, una vez más, el texto bíblico es utilizado, este mismo relato, con esta misma expresión, que ellas vuelven a alzar su voz otra vez y vuelven a llorar. Mira lo que el texto dice, y ellas alzaron otra vez su voz, versículo 14, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa y Ruth, dos mujeres moabitas, ambas se habían casado con estos hombres que habían fallecido, Malón y Kelión. Pero ahora la suegra, Noemí, les dice, por favor, es momento que ustedes se vayan. Deben de retirarse. Ambas alzan su voz, lloran, pero ahora una decide irse, y esa una es Orfa. El texto continúa y dice así, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Le está diciendo esto a Ruth, y respondió Ruth, el versículo 16, uno de los textos más conocidos en el mundo cristiano, uno de los textos más citados cuando se habla de la historia de Ruth, y tal vez sea uno de los textos más interesantes para estudiar, donde no solamente se puede mostrar la lealtad de una mujer hacia otra mujer, sino la lealtad del ser humano hacia Dios. Mira lo que el texto bíblico dice, Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, dice, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, dice el texto bíblico, será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Dios, qué hermoso texto, ¿verdad? Determinación, valor, lealtad. Podemos colocarle cualquiera a estas etiquetas, pero en este momento estamos viendo un fruto del amor. Ruth tenía todo para poder marcharse. Ella podía hacerlo. Ninguna ley sabe, sabaylaba, que ella se quedase. No cometía un error al quedarse, por supuesto. Era parte de la libertad de lo que ella decidiese. Pero en todo momento, Noemí, la suegra, estaba preocupada por ellas. Podían hacer su vida, pero ella le dice, No me ruegues que yo me vaya. Donde tú estés, yo estaré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Esto es impactante, ¿sabes? Pero recuerda lo siguiente. Cuando una persona determina ser leal a sus convicciones, a sus principios, es evidente que la consecuencia será de la misma forma. Una bendición en su amplia expresión. Y eso fue lo que pasó, ¿sabes? Con Ruth. Cuando vamos al relato bíblico, cuando vamos al texto bíblico, nos damos cuenta que esto no finaliza allí. Porque ahora yo quiero que tú puedas acompañarme al capítulo 2. Mira, acá hay una sugerencia de parte de Ruth para con Noemí. Y Ruth le sugiere hacer algo para que ellas puedan ahora proveer alimento. Para que ellas puedan tener alimento, no solamente para ellas, sino también para ayudar a otras personas. Y en el versículo 2 y 3 del capítulo 2, dice lo siguiente. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campamento o al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los cegadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimelech. Aquí aparece otro personaje. Otro personaje ingresa a esta historia. E ingresa no simplemente para pasar, sino que ingresa para quedarse y para tener este final anhelado. El que tal vez todo ser humano desearía tener. Mira, en el versículo 1 se explica quién era ese vos. Capítulo 2 de Ruth, el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Vos. Aquí aparece Vos, familiar de Elimelech. El texto lo define como un hombre que tenía dinero, que un hombre que tenía tal vez distintas propiedades, tierras. Y aquí está una vez más mostrando, Ruth, esta humildad. Humildad de servicio. Humildad de lealtad. Humildad para servir y ayudar. Pero no solamente esto, porque en el versículo 12 de este mismo capítulo, encontramos unas palabras de voz para Ruth. Y son unas palabras de bendición. Mira lo que dice el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Apreciado amigo, el refugio que había encontrado Ruth no se basaba en el ser humano. El refugio en el cual había llegado y había estado en todo momento el ideario de vida de Ruth no se basaba en lo temporal, sino en lo eterno, en la lealtad eterna. Cuando encontramos este texto bíblico en el versículo 16, cuando le dice, no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Las palabras que profiere Ruth para Noemí no son unas palabras solamente que cuando uno estudia la Biblia puede usarlas en un sentido de lealtad inmediata a una suegra, a un familiar. Era así, correcto, en el contexto inmediato. Pero estas palabras denotan algo mucho más allá. Porque después, cuando tú estudias todo el libro de Ruth, te das cuenta que Ruth llega a ser la bisabuela del rey David. Y el rey David, ¿verdad? Linaje de David es equiparado al Mesías. ¡Qué maravilloso! Cuando una persona decide ser fiel a Dios, los resultados siempre serán eternos. Y sabes, esa bendición no solamente alcanzará a la persona, sino afectará a toda una generación. Vos le dice claramente, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y finalmente, tal vez te preguntes, ¿qué sucedió con vos y con Ruth, verdad? Bueno, esto lo encontramos en el capítulo 4, el versículo 10 y el versículo 11. El texto dice así, Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. El versículo 11 dice así, Apreciado amigo, la lealtad que tú muestras a un ser humano es la lealtad que te va a conducir en todo momento a mostrarla al Creador de este mundo. Dios hoy te invita para que tú también seas leal, para que tú seas fiel a los principios bíblicos. Hemos aprendido, ¿sabes? En esta serie de Mujeres en la Biblia, hoy la historia de Ruth. ¿Cuál será la decisión que tú hoy quieras tomar? Yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría también confiar en Dios como lo hizo Ruth? ¿A pesar del contexto en el cual tú vivas? ¿Te gustaría entregar tu vida a Dios? ¿Te gustaría cobijarte bajo los brazos de Jesucristo? Si esa es tu decisión, haz esta oración conmigo. Bondadoso Dios, gracias por tu palabra. A pesar de los contextos en los cuales nos toquen vivir, ayúdanos a confiar siempre en ti y a recordar que en tus brazos de amor tenemos el mejor refugio. Bendice a mis amigos y amigas que están del otro lado de la pantalla. Oro a mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.